Tu antigua escoba con el polvo no puede acabar. ¡Atrápalo! Nuevo Plech Atrapa Polvo. Ármalo. Coloca el paño desechable y atrapa el polvo de toda tu casa. Sus paños cargados electrostáticamente atrapan polvo, pelos y pelusa fácil y rápido. Y no los dejan escapar. Úsalos en toda tu casa y a la basura. Nuevo Plech Atrapa Polvo. ¡Atrápalo! ¡Atrápalo!